Fíjate que esta semana Juanito Driver se llevó de paseo a un luchador profesional que ya ha estado aquí en nuestro foro, no sé si te tocó verlo cuando vino. No me tocó, pero lo conozco bien. ¿No te tocó? No, no he estado aquí todavía y ni me tocó. El grandísimo Dr. Wagner. ¡Sí! Que hace poquito le quitaron la máscara. No me lo digas. Sí, 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 fue Psycho Clown. Está fuerte. Y nos mandó unos regalos. Sí, es cierto, oiganme qué lindo, muchas gracias, queremos agradecerle. Sí, el Dr. Wagner. Driver, gracias por traernos este regalo. Y al Dr. Wagner Jr., gracias. Vamos a ver a Juanito Driver. Juanito, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Mira, ya estoy aquí afuera con todas las cajas. Dr. Wagner, ¿cómo estamos? Pues, Juanito, ¿dónde andabas? ¿Te perdiste o qué rollo? Corriendo, ya sabes que yo no... Como siempre, mira, son las cajas. Para los regalos sale el sol. Así es, aquí vamos a llevar sus únicos regalos exclusivos del legado Wagner. ¡Ay, qué padre, qué emoción! Quiero comentar que yo perdí la máscara y por respeto a los aficionados y a la lucha libre, me voy a despojar de ella. Y tú ya me conoces, ya. Claro, doctor. Ahora viene Rey Wagner. Rey Wagner con el legado Wagner. Así es, muy contento de estar aquí. ¿Tu papá era duro? ¿Cómo era el Dr. Wagner con el Dr. Wagner? Reycio, era de un temperamento rudo. No regaños. Su educación, su tipo de educación. Yo siempre recuerdo que era la espera de que mi padre llegara a recogerme a mi escuela. Que todos le dijeran, ¿quién es ese señor? Porque yo lo veía como un roble muy grande, musculado, tremendo. Y todos me preguntaran, ¿tu papá es luchador? Le digo, sí. ¿Y quién es? Le digo, no, te puedo decir. Yo debuté en abril de 1986. Como si íbamos a luchar los Dr. Wagner contra los ángeles blancos. Desgraciadamente, a raíz de un accidente que tuvo mi padre, pues no se dio esa oportunidad. ¿Cómo viste ese momento? Ese momento fue algo trágico porque yo esperaba el apoyo de mi padre. Tengo la virtud de que siempre estuve a su lado. Yo siento que todavía sigue siendo un ángel para mí. Y yo sé que ahorita viene aquí acompañándonos. Y está junto con nosotros, junto con Silver King, que lo llevas enfrente. Pero también la pérdida de tu hermano, que todos los aficionados mexicanos nos dolió mucho. Se fue en lo que él era lo suyo. Exactamente. Murió en el ring. ¿Cómo fue para ti ese día? El hijo del santo me llamó porque él también estaba en esa gira. Me llamó y me dijo, oye, tu hermano, ¿qué medicamentos toma? Y yo entro la zozobra que tiene mi hermano, dime la verdad, ¿qué pasó? Ya después me llamó, sabes qué, mira, tu hermano acaba de fallecer. Tómalo con calma. Y van a transportar el cuerpo a Torreón Gómez. Mi hermano era muy sano, un deportista profesional. Y yo me siento tranquilo porque él se fue. Casi ya cuando te dicen que en la triple manía ibas máscara contra máscara, pues yo digo que para nosotros desafortunadamente la pierdes. ¿Cómo es ese día? Momento muy triste para mí, para mi personaje. ¿Vancha Psycho Clown? Se le la pediría como un tutor para que le dé la oportunidad a mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene el rey Wagner? Actualmente tengo tres y dos damas. ¿Cuántos matrimonios? Matrimonio, nada más te voy a decir uno muy importante. Doña Lucha Libre. Esa es Doña Lucha Libre porque me ha dado mucha satisfacción. Pues mi querido doctor Wagner, ya llegamos a tu destino. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Y un gran saludo a todos los aficionados de la Lucha Libre. Y recuerda, en mi casa y con mi gente, se me respeta. El legado continúa.